3, 2, 1 3, 2, 1 Gracias por la cara, soy agradecido Te voy a demostrar que yo sí tengo buen estilo Vino de Boca porque se salpa de arte y vidro Y es de Rossi por no acostumbrarse al fútbol argentino Te gano loco y lo vas a saber a kilómetros Fíjate que yo te tiro del helicóptero Esa ocasión pero es un átomo de nitrógeno Y en esta bomba explota como una bomba de hidrógeno Macho, lo tuyo suena malo Te lo explico en el momento porque soy el indicado Esto es para que lo escuche el jodido jurado Dirá siempre lo mismo, reciclado en todos años Escucha, rezar a Messi, dentro se come la peli Vivo por ganarme porque sí que yo estoy crazy Y sé que no soy argentino pero se come la peli Ahora la de Pino de Rabona, me siento Caleri Yo perdía pero tengo las esquines Para matar guachines, para matar a giles Yo también pensé que perdía y que no tenía giles Pero acá está Frato, acá Quintero y acá Martínez A ver cuando le pegás a la instrumental Sos como la cuna de Naruto porque siempre le fallás Muchos se quejan porque mierda va a comenzar Sos como el trono con la C-90, no pueden arrancar Y el reflejo de nuevo tira la de C-90 Se nota que la rima es que no se vea 1, 2, 3, 2, 1 Siempre me tira la misma en esta competición Se nota que su mierda de libreta la sabe a la perfección Igual fue si soy cation, voz reflejo Pero solo el reflejo de todo el rap español Llego a la volacidad y yo te doblego Con esta calidad fíjate como yo te sorprendo Hablan de fútbol pero es absurdo Porque en el frío es un tiro de impuntín Contra calidad de tres dedos Es usar muchas palabras pero ser como un insulto Por eso en esta ronda vos yo te dejo disulto Ven decir que rap ríe y que no haces de fútbol Pero por el tubo aprendí a poner huevo en cada minuto La gacha le gano por estadística No muestro las pachas porque si tengo la lírica Mis formas son más buenas y siempre son las típicas Este tiene mucha cuántica y en el fútbol poca química En el fútbol no sacaste huevo maricón O sea de que tu huevo no lo sacaste por vos ¿En serio? Ese rap suena como real O sin palabras raras tu frital ¿Cuál sería? Lanzo léxico justo en estos consonantes Yo vine solamente mostrarte los disonantes Yo soy Simon Pétrico rapeando a los tétricos Estos se hacen los métricos y nos respetan los consonantes Última Vienen de práctica Ponele química Voy más allá A mí ni me va tu rap de curra Que muevan la burra A ustedes se borran con una pluma ¡Tiempo! ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos! ¡Una, dos! ¡Haga cuenta de tres, dos, uno! ¡Féplica, entrecación y cerro! ¡Féplica, entrecación y cerro! ¡Féplica, entrecación y cerro! ¡Eso es muy seguro porque no es ridiculous! ¡Féplica, para, para! ¡Vos aquí estás votando! ¡Vamos! Entrecación y cerro ¡Entrecación y cerro! ¡Las gracias Albin! ¡Voten ar DONGCA! ¡Gracias Albin! ¡Gracias zwemit!